Entre que no sé y no puedo, entre lágrimas y acero Mi corazón se tierra y mi mente se para Voy dejando cadáveres a mi alrededor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Voy dejando cadáveres a mi alrededor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Quiero ser la puta del rock, quiero quemar todo el dolor Vivir la vida sin ningún dolor, quitar la rabia de mi corazón Voy dejando cadáveres a mi alrededor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Déjalo cadáveres a mi alrededor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Voy dejando cadáveres a mi alrededor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Voy dejando cadáveres a mi alrededor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Déjalo cadáveres a mi alrededor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Recuerdos y silencio, costumbres y dolor Gracias.